Dos manos y con la izquierda vas bastante a la izquierda que es una regleta y ya vas a un cuerno así muy bueno, ¿no? Pero no estás en una mujer donde puedes meter eso. Yo metí la pierna entera. No rodilla, pierna yo metía. Así, así. Eso. Y de estas dos cosas busca la forma, que se puede reposar bien. Es donde yo hice el reposo mayor. Corriendo, ¿bien? Corriendo. ¿Se puede descansar en el agujero ese? Claro, ¿no? Pero no descansas. Una cuerda de verdad, bien. Yo creo que ahí está bien descansado. Agujero con izquierda, con derecha, alhaja. Lo juntaba en esa alhaja. Y con la izquierda vas a una regleta que está a la izquierda y de ella tiras a un cuerno. ¿Lo ves? Bueno, que se intuye también. Pero la regleta que vas a coger con la izquierda no es muy buena. Es decir, que yo ya apreté también. No pasa nada. No pasa nada. Más que no empiezan. Venga ahí. Me siento tan metida, eh, mi princesa, Miguel. No pasa nada. Si me ya sabes decir que te metías a la izquierda, me hacía ya mentido. Uy, yo cuando estaba con esa agujero, todo mi gemelo estaba apoyado. Yo no hacía, no, apoyaba ni talón, ni puntera, ni nada. Solo lo ponía. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y ya salía salvo fácil. Sí, venga, muy bien. Venga, muy bien, piso. Venga. Ikea, mi puosa. Venga. Muy bien, venga. Fuerte ahí, nena, vamos. Venga, fuerte. Venga. Venga. Venga, descanso más, venga. Venga. Venga, madre. Muy bien, venga. Venga, nena, descansa, todo lo que pueda. Venga, vamos. Venga, sigue. Venga. Vamos, chico. Muy bien. Venga. Venga, venga, vamos. Venga, quita. Venga. Venga, que bien. Venga, muñeca. Venga. Venga. Bien luchado. Muy bien, no hay. ¿Estás quedando con todo? Sí. Queda nada. Queda dos pasos y ya está. Ahora ya vete descansada de cinta a cinta, ¿vale? Vale. A aprenderlo, sin más. Vale. Tienes un poquito más a la izquierda, no sé si será buena. Sí, sí, pero coges este, es como agujero, ¿no? Sí. Sí, sí, lo coges con la izquierda, con la derecha y tiras al laja. Tienes un poquito más a la derecha o aquí, izquierda, derecha y a la izquierda y a la izquierda y a la derecha. Pero cuando ahí a... Claro, a la agujero y ahí metes una rodillona. Sí, sí, y es donde es descanso mejor. Hay que reposar, ¿vale? Puedes reposar. Yo ayer arriba no reposé, Carlos. No, 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 o sea que todavía queda duro para arriba. Ah, no, no. Yo creo que no. No, no, dos pasos que le tienen ahora y ya está. Ya has sufrido bastante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero no hay ninguna complicación, que ya es fácil. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga.